Bien, pues estamos entrevistando aquí a Alain Pichot, que es gran maestro internacional y el número uno de Argentina. Alain, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte gané el match, la segunda ronda contra Iván Saric, así que muy, muy contento. He visto que has ganado uno y medio y medio a Saric, que es un jugador de los fuertes, fuertes. Sí, ha llegado a tener 2.700 hace algunos años. La verdad que estoy muy contento con el match. Ayer jugué con Negras, no sufrí demasiado, pude empatar tranquilo y hoy siento que hice una muy buena partida, con un sacrificio de piezas, todo y muy contento. Sinceramente, fue una partida muy complicada, no tengo bien en claro dónde él se equivocó, pero bueno, muy contento la verdad de poder avanzar de ronda. Yo estuve mirando un poquito la partida durante la misma y he visto que es una siciliana abierta muy compleja, pero que tienes una gran iniciativa por la pieza sacrificada. Sí, la verdad que tenía bastante preparado, pero él también y me sorprendió con una jugada ahí con un caballo HF8. Ahí como que se terminó un poco la preparación y bueno, tuve que empezar a calcular, pero hice un sacrificio con caballo HF5 interesante y es muy complicada la posición. No tengo bien en claro cuál fue su error decisivo, pero bueno, siento que jugué muy bien, estoy contento y jugué con confianza y tranquilo, así que la verdad que bueno, tratar de seguir avanzando y jugar de esta manera. Alan, con este resultado mañana vas a descansar, es una ronda de descanso y en la tercera ronda te enfrentarás o bien al top Alexander Glischuk, que es un jugador muy muy fuerte, o bien a tu colega de país Pérez Ponsa. En fin, aún están jugando, ¿cómo ves estos encuentros? Sí, recién pude ver la posición un poco en la pantalla, tiene un peón de más ahí Grischuk, me parece que va a presionar, pero bueno, vamos a ver si Federico se defiende. Pero bueno, sería graciosa la situación de tener que enfrentar a Federico, que es un colega de país y encima estamos compartiendo habitación, pero bueno, ojalá que llegue, que le pueda ganar él a Grischuk, sería algo increíble y si no toca, bueno, intentar jugar con Grischuk lo máximo que pueda, pero ya el hecho de estar acá en una tercera ronda por primera vez en mi vida es un gran placer y bueno, espero jugar de la mejor manera. Bueno, pues te deseo mucha suerte en la próxima ronda, también a Federico si llega y nos vemos pronto aquí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nos vemos.